Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds, tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Muy buenas y bienvenidos a AgroRadio, donde le damos la mejor información agrícola. Soy José Antonio Mañas. Ahora, en Agroinformación, hablamos de tomate. Y para eso, tenemos al otro lado del teléfono a Pepa López. Buenos días, Pepa. Buenos días. Bueno, Pepa, lo primero, dinos qué tipo de tomate tienes sembrado y por qué zona lo tienes. Bueno, pues yo tengo invertido un tomate que es nuevo, una variedad. Y también otra especialidad que es San Manzano, en Retamar. Y en la cañada tenemos caniles. El tomate pera de siempre estándar. Los tomates que los sueles sembrar, ¿de ciclo largo o haces varios ciclos intercambiando con otro tipo de cultivo? No, yo solo ciclo largo. Plantamos en agosto y los quitamos en mayo, ciclo largo. Y bueno, esta campaña, ¿cómo te está saliendo de productividad y beneficio en ambas variedades? Vamos a ver, esta campaña es muy atípica porque se ha plantado un poco más tarde por las temperaturas, por el agua. Y prácticamente no hemos cogido muchos todavía, muchos kilos. Ahora mismo está muy bien de precio, pero los tomates están todavía en las matas a ver luego cómo evolucionan los precios. También han subido mucho los costes de producción. Y bueno, pues estamos empezando a ver cómo continuamos. Esta campaña, ¿estás notando cambios a la hora de las plagas de los virus de afectar por el tema tiempo? ¿O no estás notando ningún cambio? Sí, este año estamos todos con el miedo en el cuerpo por el nuevo virus que ha entrado en el tomate. Nosotros ahora aún no hemos visto nada, pero ya conozco gente que lo tiene, pues están tratando de luchar con él. Es una cosa nueva y hay que tratar de ver cómo se sobrelleva y cómo podemos salir adelante y contrarrestarlo. ¿Y de plagas estáis teniendo muchas o se está comportando la cosa? No, este año las plagas se están comportando. Yo uso mucho los bichos, intento hacer luchas integradas para la tuta, para el trí. Y bueno, en las plagas la verdad que no estamos sufriendo mucho, pero estamos con el miedo del virus nuevo. Y bueno, tus tomates, no te he preguntado antes, ¿qué los tienen? ¿Ecológicos o en convenciones? No, en convenciones. Hacemos la lucha integrada, pero convencional. En la cooperativa que yo estoy, que es CASI, nos dejan solo utilizar dos materias activas para los tratamientos. Y la verdad es que entre la lucha integrada y las pocas químicas que utilizamos, pues estamos luchando por conseguir un sabor bueno para que al cliente le sea atractivo consumir tomates. ¿Y en todo tu ciclo como agricultora siempre has sembrado tomates o has tenido otros cultivos? Tomates. Yo no conozco, me parece que he puesto en mi vida una vez calabacinos y no conozco otras variedades que sean los que son tomates. En distintas variedades he tenido ramos, su tiempo suelto, en larga vida suelto, los peras y bueno, y ahora que estamos con las variedades. Bueno, Pepa, pues muchísimas gracias por la información facilitada y por tu tiempo. Pues nada, a ver si el campo sigue sobreviviendo. Seguimos con precios rentables y podemos pagar, porque la mano de obra también no he dicho nada, pero también tenemos problemillas con ella. Se ha subido mucho, está muy cara y no hay mucha y la verdad es que se presenta la campaña pues con incertidumbre y nada, que paséis buenas fiestas y hasta aquí estoy para cuando queráis. Pues muchísimas gracias, Pepa. Venga, un saludo. Ya saben que pueden seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o en la web agrodifusión.es En el control de sonido Andrés Musnoi, al micrófono este que te habla, José Antonio Mañas. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.